¿Qué es la relación entre los hombres del poder y los hombres del poder? Hoy en día es casi una regla que los hombres del poder, bueno, pues tengan relaciones sentimentales, amorosas, de romance, con las mujeres que se desempeñan en el ámbito del espectáculo. Antaño, bueno, pues esto era hasta mal visto. ¿Cómo es posible, cómo sería posible que un político educado, que incluso tenía el peso sobre sus hombros de dirigir una nación, se pudiera enrolar con una actriz? La verdad es que yo no creo que esto hoy, en estos días ni antes, hubiera sido algo que hubiera detonado sorpresa o algo que también llevara a pensar la debilidad del carácter del hombre, incluso que dirigiera los designios de todos los mexicanos. Pero hay algo muy sintomático. Enrique Peña Nieto se casa con una actriz, la señora Angélica Rivera, un matrimonio que dura exactamente los seis años que él está en el poder y después se divorcia. Pero no solo eso, a Enrique Peña Nieto se le ve hoy con una pareja y se le ve realmente feliz. Esto simplemente llega a confirmar lo que muchos sospechamos, escribimos y documentamos. El matrimonio Peña Nieto, Angélica Rivera, Angélica Rivera, Peña Nieto, fue arreglado para vendernos a los mexicanos, a los que así lo quisieron y así lo compraron, una novela al puro estilo televisa. Soy Claudia Rodríguez y le agradezco mucho su atención y espero reencontrarnos una vez más en este espacio. ¡Gracias!